¡Hoy estamos aquí en un nuevo video interno de uno ocho! Hoy vamos a jugar a Clash Royale y voy a saludar a mis suscriptores Ray B, Fernández y Gatica ¿Y cómo estás usted? Un saludito y bueno, vamos a empezar por el vídeo A ver, vamos a ver lo que hay en la tienda Vale, vale, vamos a hacer una batalla A ver si la ganamos Probablemente no, pero bueno O sí Vamos a ver, vamos a tirar un... Mejor vamos a esperarnos O mejor no Tengo el mazo tochero otra vez El de siempre, vamos, o sea El de todos los vídeos Vale, de momento he tirado una mosquetera y va bastante bien Vamos a tirar un Baby Dragon Vale Lo vamos a desviar un poco Perfecto Vale Espérate La torre Tesla a lo mejor aguantaba Vamos a un montón de cosas No sé cuántas cosas habían ahí Cuántas cartas El globo bombástico El globo bombástico El Baby Dragon Ha sobrevivido 26 de vida Dime Dime Que consigo hacerle En serio Que le quedan 26 de Y partida ganada Y partida ganada Espérate que aún Le destrozo esta torre De las chozas Me da igual eso Me da igual también eso Quiero destrozarle La torre central Vamos a poner por ahí Quiero destrozarle solo la torre del medio Muere Baby Dragon 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Casi consigo dos coronas Más 32 coronitas para mí ¿Cuánto llevamos de vídeo? Tres minutos de vídeo Vale, vamos a ver Vamos a abrir este cofre de plata Vamos a... Tengo 36 gemas A ver en la tienda si puedo... Son muy pocas gemas Para un cofre de relámpago 250 Para un cofre de la suerte 750 Y para un cofre Madre mía O sea Es una Madre mía Es un montón Pero quieres Me cago en todo Me cago en Que no me deja salir Ahora Llevamos 4 minutos de vídeo Voy a mejorar cartitas Voy a mejorar cartitas Y ahora la haremos Para un cofre de la хотя que se escribe